Música 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 Hola pobé yo soy Minecraft y estamos de vuelta en Minecraft junto a algunos compas como Víctor y Timba y algunos invitados como TrolleroTutos y Jardín Hola chicos Hola Hola Muy bien muy bien Bueno hoy estamos en un vídeo que literalmente debería ser ilegal porque tenemos un mod que va a hacer que Minecraft nos trate de matar cada 30 segundos con un desastre natural así que chicos sin más que decir esto empieza desde ya tenemos 300 segundos para prepararnos y a partir de ahí cada 30 segundos Minecraft va a ponernos un desastre natural Esto es una competición el que sobreviva más eventos gana así que equiparos pillar comida por diamantito papu mira por la villa que hay delante que ya estoy viendo los invitados los invitados son los más listos no no invitados asquerosos me quedo las patatas no hay pan ni uno eh si que hay pan si que hay pan si que hay pan hay un huerto para mi solo vale eh Timba comparte que lo roba Mike yo es que osea se que no me voy a comer todo el pan pero con tal de que los demás no te dan comida osea porque aquí hay que ir a ganar no nos podemos oye Mike comparte un poco no 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 es una competición eh no nos podemos hacer daño entre nosotros pero si que podemos desayudarnos vale osea molestarnos quitarnos la comida has dicho desayunarnos no desayudarnos por ejemplo que Timba quiere matar a este teto pues se lo quito ya esta que no voy a pegar eso no vale espera puedo hacer una alianza toma Mike un pico muchas gracias eh eh es mi aliado me gusta me gusta toma te lo cambio por semillas toma por un rius en tu vida vale aquí tengo pan vale de hambre yo ya no me muero ahora voy a intentar buscar un poquito de voy a hacerme herramientas quedan 170 segundos vale para que empiece el primer evento asi que venga vamos a hacer rápido 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 vamos a pillar carbón que nunca se sabe si 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 carbón oye porque tu picas mas rap hombre hay que ser listo yo lo recogo mas rapido voy a hacer el pico de piedra ya y asi nos hacemos rápidamente herramientas crees que en el tipo que nos da para haceros algo de hierro no yo quiero ser sincero y digo que no yo creo que no yo creo que si se lo voy a robar a no 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 si pero para eso hay que encontrar por cierto no hemos encontrado nada de de hierro a la villa no no hay ningun cofre no voy a ver no hay nada yo he mirado y no habia herreria no habia cofre era una maravilla pero bueno a mi esto es comida a ver otra cama una maravilla o una maravilla una maravilla la unica maravilla que hay aqui eres tu timba si no dice un chino cambia el sentido voy a hacerme el resto de cosas oye os recomiendo haceros todas las herramientas porque hay desastres naturales que te pueden cerrar a mejor en putras de araña en algun bloque raro arena y si notais pala o de todo pues podeis morir eh esto me recuerda bastante a un reto que hice hace poco con sparta lo siguiente sparta te recomiendo ponerte un culo que asco que asco que era parecido porque cada 5 minutos cambiamos de posición y nos tenemos que intentar matar en plan como cambiabais de posición no no siempre pensando con con la tercera pierna con el pinta labios con el equivalente al pinta labios si un minuto bueno yo estoy pillando ya toda la madera para no tener que volver a pisar la superficie ahora y pilla bloques papu pilla bloques si 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 los bloques son importantes oh se lo que es importante un cubo un cubo el golem me voy a jugar voy a matar no victor no 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 ayúdame para que empiecen los desastres naturales chicos como vais muy bien que estaba bien con hierro no oye que piqueis hierro antes que yo debería ser ylega siriamante venga anda fallaso a ver voy a buscarla por aqui vale hay vacas, que también estaría bien para té el cubo de leche uh ¡ahrenado allí en cuatro seg Brett en cuatro segundos empieza cada 30 segundos minecraft a matarnos piensa Los eventos Corre Ormo, me va rápido Comparte el hierro Mike, comparte No, no comparto Donde estoy yo hay mucho hierro ¿Así? No, no, no No se pa que hablo No se pa que hablo, no vale robar los cofres No vale robar los cofres Vale, 9 segundos 8 segundos gente Yo me saldría de esa mina Yo me salgo de la mina por si acaso Yo también me llevo este hierro de aquí Ah, un Frankenstein Vale, vale, vale Vale, 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 vale ¿Qué pasa? De arriba pues estás aquí Estoy detrás, detrás Pero que haces ahí trollero Bájate cojarte Que haces ahí trollero Que haces ahí trollero Oye que ha muerto Timba Ha muerto Timba Y no dice nada Que te creías que no nos íbamos a dar cuenta No se ha notado, no se ha notado Repetición de la muerte ¿No le vas a tener ningún desastre? No, no Primero... Bueno, pues Timba Cero eventos Sobrevividos Siete segundos y viene otro Siete segundos Se me está robando El hierro desgraciado Eh, eh, me ha caído Me ha caído un rayo A ti te ha caído en mi rayo Meteorito, meteorito ¿Cómo que meteorito? Eh, que eso es un meteorito Pero no cae, se ha quedado flotando No cae, se ha quedado ahí Ah, vale, pues bueno, entonces no pasa nada Que mal Que justo está debajo mi horno Vale, 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 vale Yo de momento he sobrevivido dos eventos De hecho el segundo que he sobrevivido casi mata a Víctor Ha estado bien Tío, encárgate, hazte cargo de tus eventos Porque me he tenido que encargar yo a tu Blaze ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le pasa? Que voy súper rápido, papu Va, vaya, vaya Vaya viento más ¿Qué? Un segundo, un segundo No, no, no Pongo fuego por donde camino, creo Uy, los gas Me da otra vez malos recuerdos Si, a mí también Si, a ver, no estoy en esta foto ya, ¿no? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vale, vale, vale Corre, Mike No puede ser No me lo puedo creer Víctor Por favor, por favor Me devuelves mi Toma tu cubo Eh, pero esto es una alianza técnica, eh Pero si me has quitado el hierro que he conseguido ¿Qué alianza? No, te he captado un cubo Te he hecho las cosas fáciles Mira por esto, sí, claro Facilísimas O sea, lo que ha sido es dar viajes a mi cofre Para robarme las cosas A mi cofre, a mi horno No te he robado nada Yo he visto un cofre y lo he pillado Vale Siete segundos y viene el siguiente evento Pero, pero, pero Tien, va, que tú ya estás muerto Uy, que viene otro evento Viene otro evento ¡No! 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 ¡Toma! ¿Por qué te persigue tantos slimes? ¡He muerto otra vez! ¡No! Esa ha vuelto a morir el timba Repetición de su muerte otra vez Eh, no puedo hacer una segunda oportunidad ¡Tiene otro evento! ¡No! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡No! 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 Vuelta al presente Oe, timba Timba ya está eliminado Timba, tú ya, ya, ya te vas Víctor, te ayudo, baja ¡Dale, me voy! Esto es hardcore, Timba Me cago en los slimes, tío Casi me mata Eh, a mi yo casi muero y no se ni como Tu que que tal andas ahi? Víctor bien no? Es que esto es lo mas seguro del mundo papo Pero, tu que me matan los bichos estos de LEN Quien ha invocado a los bichos de LEN Tres segundos, tres segundos Eh, pero en caso de victoria arriba Uy Eh, muchisimo cuidao Queee Pues ha estado bien Bueno Vale, a ver, a ver gente, gente, gente Eh, he muerto por un evento de trolero Como no habiamos fijado ¿Qué? 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 ¡No! ¿Que me ponete en tres por donde te pasa? ¡Pero vete por otro lado! Vale, a ver como iba diciendo Como no hemos fijado normas estrictas Vamos a ponerlas ahora A ver, eh, como Timba ha muerto dos veces Vamos a tener todos dos vidas, así que trolero y yo Seguimos, eh, jugando, vale Eh, he dado trampa Ya tiene una vida Y, y tu, y tu Y Jardy, 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 quédate quieto Yo soy tu evento, soy tu desastre Vale, tenemos todos una vida a partir de ahora, ¿vale? Todos todos una vida Sí, pues mira, toma vida, toma vida Toma vida Tranquilo, que tengo su alianza Ah, sí, verdad, verdad Vamos a intentar ir juntos, ¿vale? Para no acabar como Timba, vamos a intentar ayudarnos Y a ver cuántos eventos conseguimos vivir entre todos Vamos a pasar a ser cooperativos en vez de competitivos Podríamos ir a por un poquito de hierro Que no me habéis dejado Sí, yo creo que sí, yo creo que sí Vale, cuando alguien vaya a tener evento Cuando alguien vaya a tener evento Porque conforme van sucediendo unos duran más que otros Entonces se sincronizan Que a mí se vale, que diga, oye, voy a tener un evento Y así se aleja y no nos mata a los demás Vale, 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 vale A ver, vamos a mirarle Eh, una mina aquí, que buena Ay, mina Yo me he dado la vuelta Qué buena ¿Cuánto tiempo te queda, Jardia? A mí me quedan 30 segundos para tener 30 segundos Eh, no te preocupes, puedes acercarte Vale Tres segundos Dos segundos Un segundo No, no, no Será verdad No, no Pero qué mentiroso Eh, escucho un Enderman Era un Enderman, era un Enderman Pero yo no he visto nada Pues era un Enderman A ver, tengo un cubo y lo tengo vacío Porque soy muy listo Y no lo he llenado de agua Voy a llenar mi cubo de agua Tres diamantitos más tarde Voy a ir a por agua, voy a ir a por agua Si sale un huevo de este pollo Se lo tira Mike a la cara, toma Me lo como ¿Qué? A ver, te digo si sale pollo Si sale un huevo de este pollo ¿Qué? No, no salió el pollo Pues nada Pues nada Siete segundos, gente Siete segundos para mí Me separo, me separo Me separo, me separo No, 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 no Vale, tengo agua ¡Inquierno! Al agua Al agua Menos mal que he pillado A mí también, a mí también No Me cago en Vale, Dios mío Tres mil chicas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Hardee? Eh, pues, como te digo ¡Odiós! Mike, Mike, Mike ¡Mira aquí, Mike! ¿Qué es eso? ¡¿Qué? Profes de mate, estudos Profes de mate Las profesoras Alguien no hizo su tarea ¡Vayate, ¡Vayate! Están enojadas Ya no vas a nada, ¿no? ¡Has faltado a clase! El confinamiento no es excusa para faltar a clase Te volviste a comer la tarea, Mike Oye, pero que no paran de seguirle Oye, eh, Hardy, pégateme un momento, pégateme un momento Es que no sé dónde está Aquí, aquí, aquí Correa, suerte, chicos Chavales ¡Eh, habéis cabreado la abeja, sois tontos! La ha cabreado, la cabreado la abeja Va corriendo a por él Uy, te la mando, eh ¡Nooo! ¡Corre, Héctor, corre! ¡Corre, Héctor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, ha pasado algo, pero no sé qué ha pasado Ah, ¿te has tenido tu evento ya? Sí, pero no ha pasado nada Ah, bueno, no ha pasado nada Si no ha pasado nada A mí me gustaría pediros que vayamos juntos ¡Sí que ha pasado! ¡Sí que ha pasado! Que, eh, gente, empieza otro Invasión de esqueletos Vale, esta ha sido fácil, esta ha sido fácil Vale, podemos ir juntos, porfa Sí, sí, podemos ir juntos Podemos ir juntos Vale, vale Eh, ayúdame a sobrevivir a este ¡Ayúdame! ¡Qué! ¡Me cago en tú! ¡Me cago en tu madre! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Uy, me lo mal que tenía pala! ¡Me lo mal que tenía pala! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Me muero! ¡Me ha salvado medio corazón! ¡Me ha salvado medio corazón! Vale, Hardy está muerto Troleo por su silencio Detector también Troleo también está muerto Se acaba... ¡Trolero se acaba de caer! No, Hardy está vivo ¡Yo estoy vivo! ¡Yo estoy vivo! Vale, Hardy está vivo Troleo está muerto Es que me han pasado muchas cosas ¡Vemos cámara de repetición! Vale, a ver por aquí ¡No, no, no! ¡Me estoy mirando! ¡Me está mirando! ¡Uf! Creo que ahí... Vale, ya está ¡Ya está! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Uf! ¡Uf! ¡No, monstruo! ¡Cuidado! ¡Tío, tres corazones! ¡Tres corazones! ¡Espérate! No sé qué... ¿Dónde voy? ¿Tengo que subir? ¿Por dónde subo? Vale, vamos a subir por aquí ¡Sube por aquí! ¡Vamos rápido, rápido, rápido! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Ya verás! ¡Ya verás! Pues... ¿Se escuchan... ¿Se escuchan brujas? ¡No! ¡Uf! ¡Pombloque! 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 ¡No! ¡Ragano! 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 ¡Qué osco! ¡De vuelta al presente! ¡Cuidado, Mike! ¡Cuidado, Mike! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Te están lloviendo zombies! ¡Ah, no! ¡Viene mi evento! ¡Viene mi evento! ¡No sé qué es! ¡No sé qué es mi evento! ¡No sé qué es! ¡Eh! ¡Hay una palanca! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vale, a ver, a ver! ¡Reto! ¡A un valiente a dar a la palanca misteriosa! ¡Me cago en! ¡Me cago en las brujas, eh! ¡Vale! ¡Víctor ha muerto también! ¡Repetición de la muerte! ¡Chavales! ¡Reto! ¡A un valiente a dar a la palanca misteriosa! ¡Me cago en! ¡Me cago en las brujas! ¡No! ¡Hardy! ¡Es imposible este juego! ¡Hardy! ¡Esto está entre tú y yo! ¡Sólo que vamos nosotros los vivos! ¡Mike! ¡Otra vez juntos! ¡Ha salido una palanca misteriosa ahí! ¡Es un evento mío! ¡Pulsa! ¡Pulsa! ¿Me doy? ¿Me la juego? ¡Pulsa, pulsa! ¡Me la juego! ¡Activa, activa! ¡Dale, activa! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Dale! ¡Tállate! ¡Tállate! ¡Qué pelo! ¡Y se me ha juntado contra el evento! ¡No! ¡No! ¡Voy a tela! ¡No! ¡Uy! ¡Me ha cubierto! ¡El evento que ha salido de lava me ha cubierto la explosión, creo! ¡Pues menos mal! ¿Dónde estás, Harley? Harley, quiero pegarme a ti, pero no mucho, no demasiado ¡Pégate, pero no te pegues mucho! ¡Claro, porque si no me chito! ¡Porque si te pegas mucho, me tengo un evento en 10 segundos! ¡Ay, yo en 3! ¡Espera! ¡Ah, no! Yo en 30 segundos, me alejo ¡Yo voy a matar a este! ¡Oye, he visto! ¡He visto que la leche es más interesante que la otra! ¡Corre, Mike! ¡Alejate de mí! ¡No te... ¡Uy, eso! ¡Otro creeper que va con una abejita, eh! ¡Ten cuidado! ¡Ven, pégate! ¡Pégate, Mike! ¡No, no, no, no! ¡Ven, ya verás qué divertido! Si consigo otro de hierro, ¿tú tienes hierro? Eh, tengo una unidad de hierro ¡Dame, dame, 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 dame! Hacemos, hacemos alianza ¡Corre, corre, dame, dame! ¡Dame! ¡Tienes que fundirla! ¡Ah, fundela! ¡Ya, la fundimos! 7 segundos y me da otro evento, eh ¡Toma! Me voy a alejar, me voy a alejar de aquí Eh, pongo esto ¡Yo tengo 10 segundos! Vale, 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 un segundo Eh, vale, me aparecen zombies ¿Uno? ¡Ah, zombies! ¿Un zombie Speedy? Es un zombie rápido, creo, ¿no? Este de aquí, mira Se llama, se llama Speedy Zombie Pues, no era muy rápido, eh Como Speedy González Como Speedy González ¡Michael, segundo! ¡Alejate! ¡No! Uy, vale, vale, eso se suele iré fácil A ver, con uno de hierro ¡Me me ha pegado una torta! Me puedo hacer otro cubo ¡Vamos! Y este cubo me va a salvar la vida En el caso de que me envenenen o me pongan Wither Oye, menos mal que tenía pala, eh Si no, habría muerto ya hace tiempo Te ayudo con esto Eh, bueno, también te hemos salvado la vida antes un poco Un poquito Sí, bueno, desde fuera acababais, ¿no? Un poco Qué buenos compañeros Eh, me pregunto en cuántos eventos vas a sobrevivir Si sale un pollito de este huevo Por cierto Hardy, Hardy, una cosa, una cosa Mírame a los ojos, mírame a los ojos Corre Ah, vale, fácil Se van a ser unos pedecitos ¡Eeeeh! ¡Adiós, Mike, un segundo! ¿Qué? ¿Tú también? ¡Uh! Oye, eso es más complicado Oye, ¿por qué todos los tuyos son mucho más complicados que los míos? ¡Uh! ¡Oh, no, no! ¡Como quema todo! Esto no está compensado Bueno, 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 bueno Pero bueno Me cago en Vale, si huyes de esa zona No te dan Porque se olvidan de ti Ya, ya, eso está Claro, hombre Hasta que vuelvas a acercarte Pero es que está campeando el hierro No sé si te acuerdas Que está campeando el hierro ¿Qué he dicho? Ah, pues sí que es verdad A ver, a ver A ver Ostras, ostras, ostras Revienta, revienta, eh Revienta, revienta En la mira de allí Antes había dejado un poco de hierro en un horno ¡Qué pelo! ¡Qué pelo! ¡Qué pelo! ¡Camino echando TNT! ¡Al agua! ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío! No sé cómo está en vivo Ni me había fijado Vale, vale Tengo hierro, tengo hierro Cuatro y otros cuatro Muy bien Pero si no te da tiempo Ni a cocinarlo ¿Qué te importa el hierro? Pero que lo tenía cocinado ya ¡Ostras, ostras! Me cago, me cago en A ver, quiero el hierro cocinado Pero está campeando un Blaze ¿Cuánto quieres de hierro cocinado? Pues lo suficiente Para hacerme una armadura ¿Uno? ¡No! Quiero 21 Toma, pues yo te doy Cuidado ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? A ver Quiero ver si estás infectado Test de coronavirus Me quedan nueve segundos Vale, estamos en empate Vas a tener evento a la vez Puede ser la última Vale, eh ¡Pégate a mí, pégate a mí, pégate a mí! Vale, no, pues me pego yo No, no, no Sí, igual estoy un poco lejos Ay, me han dado hambruna A ver que lo toca Oh, no No, no, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Corre, Mike! ¡Sal de ahí! No, no, no Tengo que luchar Tengo que luchar ¡Uh! Vale, he sobrevivido No ha sido muy difícil lo mío Me ha cerrado peo con peces de plaza Sí, no, la verdad que no Es que ibas a ayudarte Pero he visto que después ya estás tú solo Oye, ¿tú qué pasa? ¿Y estos? Estos son los tuyos No, eran tuyos Los tuyos son los tuyos Habéis que me han dado hambre ahora nada más Ah, te han dado hambre Sí, vale Vale A ver, creo que en el chat dice cuántos eventos llevamos sobrevividos, eh Llevamos A ver, míralo No, dice cuándo han sobrevivido los demás, creo Por ejemplo, Vitor sobrevivido 5 Hardy lleva 6 Te lo llevo sobrevivido 3 ¿Y yo cuántos llevo? Llevaré a un mismo que tú 6 también, ¿no? Eso es tuyo también Eh... ¿Eh? ¡¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡Uh! ¡Está cheto! ¡Eh! ¡Que he pegado mucho! ¡Eh! ¡Lo tiene que soltar! ¡Tiene que soltar armadura, ¿no? ¡Pégale! 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 ¡Me muero! ¡No te mueras! ¡Yo te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Uy! ¡Quería ganar! Estoy a dos corazones Toma 3 1 y medio Oye, tú tienes armadura y yo no, eh ¿Te has fijao? Tomatelo y toma Sígame, sígame, sígame Que tengo un plan, tengo un plan A ver el plan 1 y 0 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que sigue vivo el desgraciado! ¡No! ¡No! ¡El karma! ¡El karma! ¡No! 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 ¡Que asco de juego! ¡Que asco de juego! ¡Repetición de la última muerte! ¡No! 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 ¡Que asco de juego! ¡Oh! ¡Es que este ya lo he dicho! ¡Que este mod es ilegal! Bueno, pues después de nueve eventos ¡Tenemos un ganador! ¡El Mike! Júúúúúúúúú! ¡Gúimenin! ¡Gúil! Sandy goodness ¿Eh? Ah, que me cagan debajo ¡Qué! Uff! Por los pelos Papu sí Gracias por ver el video.